En el día de hoy les comparto este móvil Xiaomi que cuesta unos 250 dólares y cuenta con 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno y por supuesto un procesador ultra. Así que si estás buscando un móvil nuevo y quieres gastar alrededor de unos 250 dólares, este modelo de Xiaomi es una excelente opción debido a la experiencia equilibrada que ofrece. Pero ya vamos a ver todas sus características y ver si te conviene. Por este precio puedes encontrar teléfonos bien preparados para brindarte una buena experiencia diaria. Un ejemplo es también el Poco MSI Pro que destaca por tener 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna. Lo más importante de esta oferta no es el descuento habitual de 50 dólares, sino el equilibrado smartphone que puedes adquirir por unos 250 dólares. Además de contar con muchos GB de RAM y memoria, el Poco M6 Pro tiene una pantalla OLED de alta resolución, un procesador ultra, una cámara principal de 64 megapíxeles y una gran batería con cargas rápidas a 67W. Digamos si no les está gustando. Como pueden ver, el Poco M6 Pro es una elección que maximiza el valor de los 250 dólares que vas a gastar. Según las especificaciones del teléfono, nos encontramos ante un dispositivo de gama media con excelentes prestaciones para este segmento del mercado. El gran tamaño de la pantalla, su tasa de refresco y su resolución lo demuestran, aunque hay otros indicadores que revelan a quién va dirigido. En cuanto a la pantalla, es un panel float AMOLED de 6,79 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Este panel tiene biseles ultra finos y, según el fabricante, es más envolvente y agradable a la vista. Como mencionamos, la compra del Poco M6 Pro es un acierto porque ofrece una calidad equilibrada en los aspectos fundamentales, como el procesador que lo impulsa, que es un MediaTek Helio G99 Ultra capaz de manejar las tareas más comunes con facilidad. Por ejemplo, puede usar el teléfono para hablar por WhatsApp, publicar en redes sociales, navegar por internet o utilizar Google Maps para llegar a tu destino e incluso jugar algunos juegos exigentes. La pantalla también juega un panel clave en este Poco M6 Pro, ofreciendo una calidad de imagen realmente buena. Es un panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, 2400 x 1080 px, 120 Hz de refresco y un brillo de hasta 1300 nits, que no caen nada mal. En la práctica, disfrutarás de imágenes detalladas, coloridas y fluidas, con un brillo alto que permite ver con claridad en exteriores. Con el Poco M6 Pro podrás capturar tus recuerdos en fotos y videos de alta calidad. Esto se debe principalmente a su cámara trasera de 64 megapíxeles, que cuenta con estabilizador óptico de imagen y grabación de video en Full HD. Además, en la parte trasera encontrarás un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles, junto con una cámara frontal de 16 megapíxeles para selfies. Así que antes de comprar este teléfono de Xiaomi, es importante saber que su autonomía no será un problema. Podrás llegar al final del día con una sola carga e incluso superar la jornada si tu uso no es muy intenso. También es un punto positivo que tenga compatibilidad con carga rápida de 67W, lo que significa que puedes cargarlo al 100% en menos de una hora. Aunque lo mencionemos al final, el diseño es otro aspecto destacado del Poco M6 Pro. Nos parece muy atractivo especialmente en los colores azul y morado. Además, con un peso de solo 179 gramos, que no pesa casi nada, se siente muy ligero en la mano. Y por último, el Poco M6 Pro viene con Miui 14 basado en Android 13. Y ya está disponible la actualización para HyperOS, la nueva capa de personalización de Xiaomi. Recuerden que el enlace para conseguir este dispositivo se lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Así que en resumen, el Poco M6 Pro es una excelente opción si busca un teléfono equilibrado y de buena calidad por 1.250 dólares. Que cuando viene a ver puede ser hasta menos en la plataforma de Alice Express. Con su potente cámara de 64 megapíxeles, autonomía fiable, compatibilidad con carga rápida a 67W. Y diseño bastante atractivo, ofrece una experiencia completa y satisfactoria. Además, su pantalla OLED de alta resolución y el procesador MediaTek Helio G99 Ultra garantizan un rendimiento fluido en las tareas diarias. Todo esto junto con la actualización a HyperOS convierten al Poco M6 Pro en una inversión inteligente para quienes buscan maximizar el valor de su dinero. Así que esto sería todo, espero que el video les haya gustado y les haya servido de ayuda. Así que recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose, dejando su like y comentando. Así que nos vemos en un próximo videíto. Bye bye mi gente. ¡Gracias!